Se que no hay mucho que hablar Que lo que tenga que decir muy pocos lo van a escuchar Oídos necios, labios sin sinceridad Todos tenemos eso pero en diferente cantidad Le contesté a mi madre tantas veces Que hoy quiero recompensarla con todo lo que se merece Uno lo entiende pero hasta que crece Y ve como la juventud de su madre se desvanece Hoy yo he llorado, he llorado, he llorado He gritado, he gritado, he gritado Por el pasado, el pasado, el pasado Aunque la verdad ya lo tengo olvidado He olvidado a tantas personas Que te juro que el corazón hasta sabe como funciona El amor te ciega y tu alma no reacciona Pero ni el corazón más puro a la segunda te perdona Y te juro he sido sincero Cuando en una borrachera algún día dije que te quiero Era ambicioso volviéndote a ser sincero Pero los problemas de hoy no los tendría con dinero Quizás serían otros Alguna enfermedad o alguien de los míos no estaría con nosotros Quizás tendría que vivir con el corazón roto Pero sin dinero igual a quien amaba se fue con otro Con el que no competiría Y menos si sabía que algo sin valor me ganaría Algo mejor vendré algún día Pero salí a buscarla porque sola mi vida no llegaría A veces sé que debo cambiar Pero cuando algo te hace daño es mejor guardar la distancia No quiero ninguna sustancia Algún día estaré mejor aunque el bolsillo coma ansias Hey, hey, hey I know be a hermano Any, any, anyway music Esto es real de Guatemala Son estudios Sonido, sonido, sonido